Es este secretismo medio informalón, medio como escondiendo las cosas bajo la alfombra. ¿O tú qué piensas? Bueno, yo en mi convicción personal, yo creo que el presidente no está vinculado directamente a López Meneses, ¿no? Pero es evidente que el gobierno no ha tenido una buena gestión de este tema, de este escándalo. En otras circunstancias, quizás lo que debió hacerse es, desde el gobierno, hacer realmente una comisión investigadora con gente independiente. Porque recuerdo hace muchos años cuando el presidente Belaunde encaró la matanza de Uchurajay. Hizo una comisión con gente muy notable, presidida por Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Guardando las distancias y las proporciones, no se ve que el gobierno tenga una comisión de pendientes. Esto ha dejado de manos del Parlamento, que lo está también gestionando mal, porque no me queda duda que el señor López Meneses es parte de una red ilegal. Que terceriza servicios, que no se sabe hasta qué nivel implica corrupción policial. Pero el Congreso ha perdido la oportunidad, está perdiendo, digo, la oportunidad, me corrijo, de investigar este tipo de redes ilegales. Porque ha planteado una discusión de quién tiene más montesinistas. Si los fujimoristas, los apristas o los sumalistas. Entonces, claro, cada uno empieza a sacudirse y atacar al otro. Pero la crisis de la seguridad ciudadana en el Perú es tan intensa, tan fuerte, lo acabamos de ver en tu entrevista anterior, que la penetración de la corrupción y de las redes ilegales en el Estado, en este caso en la policía, es muy fuerte, muy intensa. Y eso creo que...